hola soy leesh y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre chips porque exactamente estamos en una semana muy especial debido a que pronto se celebrará el día de san valentín y pues bueno en el canal lo celebraremos con una semana de vídeos de chips y esta vez vamos a comenzar por uno de boku no hero en donde prácticamente traeremos los chips que a mi parecer son los más probables a volverse canon en un futuro y claramente si ustedes tienen otra opinión pueden dejar su top en los comentarios y bien para ir analizando primero daré un pequeño concepto del por qué se formó este chip y después una opinión personal sobre el mismo y bien ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con los chips y en el puesto número 5 tenemos a suyo por tokoyami y aunque sabemos que las interacciones entre estos dos personajes en el aula han sido mínimas tsuyu ha sido emparejada con tokoyami varias veces debido a que trabajaron juntos durante una prueba de batalla y también en la sección de prácticas de sus exámenes finales por otra parte sabemos que tsuyu y tokoyami acordaron elaborar una estrategia antes de su examen práctico demostrándonos una fuerte comunicación entre ellos dos además de que durante su prueba contra ectoplamps tokoyami y tsuyu demostraron trabajar muy bien en equipo además de que pudimos ver cómo es que sus queers funcionan muy bien juntos por otra parte vimos cómo tsuyu brindó apoyo a tokoyami mientras éste hacía la mayor parte de la lucha ya que aunque estaban abrumados por el héroe tsuyu creía que estarían bien gracias a que tokoyami es fuerte y de esta manera es como juntos lograron pasar sus finales podría dar algunos otros ejemplos pero ese es el más fuerte y es el más conocido actualmente debido a que es un momento ya ha pasado en el anime pero bueno ahora sí pasando a mi opinión personal sobre este ship y la verdad es que hasta ahora se me hace una muy buena pareja a pesar de que si no han tenido muchas interacciones y la mayoría son en el campo de batalla podríamos decir que esto nos demuestra la gran afinidad que tienen ambos y como sabemos para que alguien forme pareja es necesario que tengan cierta conexión y bueno por esa parte supondría que tokoyami y tsuyu si poseen esta cualidad por otra parte no hemos visto como tal interacciones románticas de ambos pero claramente debido a que aún son jóvenes y están concentrados en volverse héroes esto podría aplazarse un poco más pero de ahí en fuera puede que en algún futuro si los lleguemos a ver juntos pero bueno ahora si pasemos con el cuarto puesto y en este lugar tenemos a kirishima por mina y bueno para empezar sabemos que kirishima se lleva muy bien con mina a pesar de no haber interactuado tanto con ella como lo hace con algunos de sus otros compañeros de clase lo más resaltante de esta pareja es que se nos reveló que los dos fueron a la misma escuela en secundaria y estuvieron juntos durante su último año y su pasado es bastante resaltante ya que estuvieron en un momento traumático en donde un villano estaba intimidando a dos estudiantes y kirishima no supo qué hacer en ese momento por otra parte se sorprendió al ver cómo mina intercedió rápidamente para que así el monstruo se alejara de sus dos compañeros esto provocó un cambio en kirishima el cual admiraba muchísimo y hacía que él se sintiera patético y es justamente esto lo que provocó un cambio en él para que decidiera volverse un héroe por otra parte también se nos dijo cómo es que mina al darse cuenta de los sentimientos de kirishima trató de apoyarlo y se preocupó un tanto por él debido a que estos sentimientos podrían afectarlo y es así como terminaron forjando una linda amistad por otra parte esto mismo se relaciona con un suceso que acaba de pasar hace no mucho en el manga en donde los estudiantes se tuvieron que enfrentar a giganto machia y justamente este era el monstruo que habían enfrentado en su pasado por lo que mina al observarlo se vio muy afectada por ello y es ahí en donde kirishima intercedió para salvarla de ser aplastada por este monstruo logrando superar de esta forma su trauma del pasado pero bueno ahora sí vamos a pasar con mi comentario personal y en el cual diré que tengo una leve teoría de lo que podría ocurrir ya que como lo dije antes cuando kirishima aún no superaba su trauma con giganto la primera vez mina intentó apoyarlo y por esta parte en el segundo encuentro que tuvieron con este enemigo fue mina la que no pudo enfrentarlo por lo que puede ser que se sienta culpable al no poder realizar su misión y es por esa razón que tal vez kirishima es el que tomó el papel de apoyarla para que supere este trauma regresando de esta forma el apoyo que mina le dio antes y dándonos una evolución más en este ship pero bueno la verdad es que esta teoría que tengo me agradaría mucho que pasara principalmente porque le daría aún más evolución al ship y creo que sin duda quedaría súper bien ya que a pesar de que otra vez hasta ahora su relación ha sido más de amistad si podría llegar a ser más que eso debido a la confianza que se tienen el uno al otro pero bueno díganme en los comentarios qué piensan sobre esto pero bueno ahora sí continuando con el tercer puesto tenemos a caminari por giro del cual sabemos que parecen ser muy buenos amigos y a menudo se les ve juntos por lo que parecen funcionar muy bien además de que tienden a discutir bastante aunque esto generalmente sólo es una broma amistosa en lugar de una pelea genuina por otra parte sabemos que es giro la que se encarga de molestar a denki pero esto es más que nada una forma de juego entre ambos además de que denki considera a giro una gran amiga y ella lo ve de la misma manera por otra parte un momento muy importante en el ship es que cuando denki comienza a entrar en pánico en una misión y teme por su vida mignai le dice que para calmarse piensa en la persona que más le importa y es así como vemos que denki se enfoca en giro quien decide animarlo y le dice que se mantenga fuerte además de que en este punto giro parece ser una de las amigas más cercanas de denki pero bueno ahora sí vamos con mi comentario personal sobre la pareja y la verdad es que no sabía muy bien en dónde colocar a este ship porque también el de kirishima por mina me parecía muy bueno pero al final me terminé decidiendo por dejarlos en el tercer puesto y eso se debe más a la relación tan cercana que tienen ambos ya que como lo dicen la mayoría de escenas ellos dos aparecen juntos siendo muy buenos amigos por lo que esto nos demuestra la gran conexión que tienen además de que lo último que mencioné es lo que le suma más a este ship ya que parece ser que para denki giro es la persona más importante lo cual obviamente nos hace pensar que tal vez en un futuro su relación podría evolucionar y que de esta manera se conviertan en algo más que amigos y se vuelvan un ship canon pero bueno ahora sí pasamos con el segundo puesto el cual se trata del momo por todoroki y bueno esto se debe principalmente a que momo y todoroki tienen muchas similitudes ya que ambos son estudiantes que ingresaron a la ua a través de recomendaciones por otra parte también provienen de familias de héroes famosas y claramente ambos tienen poderosas peculiaridades y como resultado de todo esto momo inicialmente se comparaba mucho con todoroki y creía que él siempre estaba un paso por delante de ella es por esa razón que no tenía confianza en sí misma sin embargo esto también hizo que admirara muchísimo más la confianza que todoroki tiene en sí mismo como héroe y por su parte sabemos que todoroki respeta las habilidades de observación y liderazgo natural de momo incluso yendo tan lejos como para votar por ella cuando se hizo la elección de presidente de clase ya que él cree que ella es apta para un papel de líder y esto se vio más claro durante la prueba de práctica del fin de semestre en donde momo está emparejada con todoroki para luchar contra el azer en donde momo al sentirse tan abrumada pierde su confianza sintiéndose indecisa y entrando en pánico pero todoroki logra darse cuenta de esto y hace que ella recupere su confianza revelándole los pensamientos que tenía sobre ella y justamente esto es lo que logra inspirar a momo la cual crea un plan para apoyar a su compañero demostrando que ambos forman un gran equipo pero bueno ahora vamos a continuar con la opinión personal que tengo sobre este chip y la verdad como describí creo que ellos dos forman una excelente pareja y es que para ellos no solamente fue la habilidad de trabajar en equipo sino la confianza que demostraron tenerse desde antes debido a que todoroki es el primero en ver en ella esas habilidades de liderazgo por otra parte vemos la gran admiración que tiene momo hacia él tanto así que fue él el que le ayudó a avanzar y convertirse en lo que es ahora además de darle la fuerza necesaria de seguir avanzando y con esto llegamos al primer puesto el cual para mí se trataría del uraraka por deku y como sabemos su amistad inició principalmente después de que deku la salvara de ser aplastada por uno de los robots en el examen de ingreso a la ua además algo muy importante es el significado que le dio uraraka al nombre de deku debido a que como sabemos esto era prácticamente una manera de ofenderlo pero ella al no saber su significado le dijo que esa frase para ella significaba puedes hacerlo y es por esa precisa razón que deku toma la decisión de elegir este como su nombre de héroe por otra parte sabemos que uraraka respeta y admira fuertemente a deku hasta el punto de esforzarse generalmente por ser como él compartiendo la determinación que este tiene además de que tiene mucha fe en su juicio y decisiones y por otra parte hablando ahora de deku sabemos que él confía profundamente en las decisiones y en la ayuda que le brinda uraraka además de que disfruta muchísimo de su compañía y la razón por la que principalmente colocó este chip en primer lugar es porque uraraka desarrolló lentamente sentimientos por deku los cuales van más allá de una amistad ya que durante el arco de los exámenes finales aoyama le pregunta a uraraka si le gusta deku a lo que ella respondió sonrojándose y justamente este hecho es el que cambia por completo la visión que uraraka tenía de él ya que las palabras de aoyama quedan grabadas en los recuerdos de ella haciendo de que por fin se dé cuenta de sus sentimientos pero lamentablemente uraraka toma una mala decisión debido a que piensa que lo que siente por deku la retrasará y es por esa razón que decide aplazar y esconder los sentimientos que siente por él provocando de esta manera que se minorice un poco el avance de su relación y ahora si vamos con el segundo punto que sería el dar mi opinión personal sobre el chip y la verdad como ya lo mencioné la razón por la que lo pongo en el primer puesto es porque éste tiene más relación y ambos personajes podríamos decir sienten ya algo por el otro debido a que deku a pesar de que no lo ha aclarado se sonroja casi siempre que está cerca de uraraka además a ella la trata de una manera especial ya que se comporta diferente con los otros compañeros de clase que tiene por otra parte hablando de uraraka ella ya confirmó que realmente siente algo por deku pero claramente por este mismo hecho es que hicieron que uraraka tomara la decisión de ocultar sus sentimientos y obviamente en algún punto esto se va a solucionar porque a ciencia cierta parece bastante lógico que ellos en algún punto consumarán este hecho y de esta manera alguno de los dos confesará su amor pero bueno eso es todo lo que tenía que decir respecto a esto y por fin hemos acabado el vídeo que sin duda la verdad fue muy divertido hacerlo ya que hace mucho que no hablaba de chips para un vídeo pero bueno espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios qué piensan respecto a estos chips y cuáles son sus favoritos por otra parte también no olviden compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de este vídeo y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a alex gamer robert rodrick oscar luisma acosta eternity king soules carlos guerrero bruno hernández brandon hernández andrea fuentes luís takataka rades hojades pedro de trujillo emerson ventura al estado almora barbara ninao y paulex 29 y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye